Algo le movió ahí en una vez Sí, le moví a algo, creo ¿Qué pasó, Manu? ¿Me escuchas? Sí, sí Oh, cómo es la rino Hermanos, ¿cómo salgo de aquí? No salgo, no salgo, bro Ayuda, perros Ayuda, ayuda, ayuda Güey, me agarró la vieja culera, güey Ya sé, loco, me salió así de la nada Ni me dijo hola, güey Ni me dijo hola y... Ya está, me soltó un besazo, güey Creo que me convertí en Spider-Man, ¿eh? ¿Lo tienes, güey? Sí, sí, me soltó un beso, güey Y creo que me convertí en Spider-Man Me hizo un... Ajá Pero en la picha, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Eh, no sé, güey Estaba aquí parado hablando con Beto, güey De repente me dijo Hola, mi amor Y me besó el pipi No sé, güey Oye, banda Hola, hola, bebé A ver, voy, voy, voy Voy, 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 voy Bumín Voy, 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 voy Bumín No tengo la llave del nacer Creo que la tiene Ángel Creo que la tiene, digo... Hijo de puta Dime, Saúl, güey Dímelo, dímelo Aquí en la cara, güey Dímelo Pinche pijas, güey No, no, no Flor que da fulgor Eje, bate la Rapunzel Oye, bro Seguro de que no hay que poner ya esos huevos Para que salgan más huevos A ver, vamos a ponerle A ver, tú primero ese Y ahorita pongo este Estos dos Y nos bajamos en ching... O bueno, dile al Saúl que hay... Hay que decirle al Saúl que los ponga, güey Espérame Dile, dile Deja, güey, deja, voy a decirle Y ahorita pues solo voy a decirte que ya los pongas ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Humanito! ¡Humanito! Sigo buscando huevo No, güey Ya, hay que poner los huevos Te iba a decir No, yo pongo los del segundo, güey Tú pon los del primero Yo y Beto ponemos segundo Primero Y tú los del primero Aquí en la izquierda Ponlos Los pones cuando ya hayamos puesto el primero, eh A ver Pónganlos, pónganlos, pónganlos Pónganlos, pónganlos Emboscada, emboscada ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo, listo! Ya, ya, ya Faltan los de abajo, faltan los de abajo Ya los pusieron, ya los pusieron No, no, no Está chillando la puta, eh Ahí está, ahí está No, no, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corren, corren ¡Ay! ¡Órale, pinche porca! ¡Órale, órale! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡¿Dónde?! Agarraron al Saúl, agarraron al Saúl, güey Sí, sí, sí ¡Huevo, pongo huevo! Ponlo, 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 ponlo ¡Jajajaja! 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 ¿Lo ves luego? ¡Whaat! Se prendió la tele, leco ¿What? Se prendió la tele A ver, vamos a esperar a Saúl ¡Vente, vente, vente! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Está arriba, está arriba! ¡Simón, Simón, Simón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo te sigo, yo te sigo, mano! ¡Yo no sé el mapa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Beto! ¡Vanas! ¡Fuck! ¡Tengo que ponerlo, banda! ¡Tengo que ponerlo! ¡Malo, tengo que ponerlo! ¡Si no, no vamos a poder! ¡Voy, bro! ¡Voy, bro! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Aquí! ¡Júrame, júrame, júrame! ¡Vamos por Saúl, vamos por Saúl! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Cada uno con botiquín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Si el chilo es el chilo! ¡Me agarro de frente! ¡Eh, eh! ¡Por acá, por acá! ¡Ay, lo voy a agarrar a Saúl! ¡Órale, pinche puerca! ¡Bro, la tengo ahí! ¡La tengo ahí en las otras escaleras! ¡Me va a comer, me va a comer! ¡Viene atrás, viene atrás, viene atrás! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Viene atrás, viene atrás, corran! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Uy! ¡Ay, manos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Agárren, medikit! ¡Ay, qué asco de vida, loco! ¡Fua, fua, fua, fua! ¡Tenemos que ir rápido, loco! ¡Manos, estoy abajo! ¡Eh, aquí hay un medkit, aquí hay un medkit! ¡No, detengo, detengo, detengo! ¡Arraba, vamos a ver! ¡Espera! Agarro medkit, agarro medkit ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, aquí está, aquí está la puerca! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y ahora dónde están los demás huevos? Ni fucking idea, loco ¡No me jodas! ¡Meto! ¡Dime, dime! ¡Hay que esperarla aquí a la puerca! ¡Dale, dale! ¡No le va a bajar a su pedo, verdad! ¿Me viene? ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Me va a agarrar, me va a agarrar! ¡Nah, wey! ¡Qué asco de vida! ¡Ahorita sí los tres juntos, wey! ¡Para que es... ¡Por si nos agarra! ¡Uy! ¿Dónde están los demás? ¡Ni idea, loco! El chaval vio uno, pero no sé dónde ¡Ah, mira! ¡Aquí hay un huevo! ¡Ah, mira! ¡Está la cabra, la cabra, la cabra! ¡No sé dónde está! ¡Beto, Beto! ¡Beto, aquí la traigo a la culera! ¡Aquí 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 traigo a la cabra! ¡Pero no sé dónde está! ¡Está aquí, está aquí! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Está a la izquierda, está a la izquierda! ¡Ya bajó, ya bajó! ¡Estaba conmigo ahorita! ¡Fíjense, fíjense lados! ¡Vamos a entrar! ¡Todos juntos, Beto! ¡Mira atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, Saúl, cuidado! ¡No rushes, no rushes! ¡Ahí está, ahí está! ¡Estoy diciendo que no rusheara! ¡Agárrala! ¡Voy a poner el círculo! ¡Voy a poner el círculo! ¡Ya vengo! ¡Vale, ya sé dónde está la cabra, eh! ¡Dale, dale! ¿La pongo? ¡Sí! ¡Vale, vale! Es que Saúl tiene la llave del almacén, güey! ¡Seis! ¡Mira, vienen por atrás, vienen por atrás! ¡Aquí vano, atrás, atrás! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Saúl, Saúl, Saúl, Saúl! ¿Por qué tardaste tanto, mano? ¿Por dónde saliste? ¡Vente, vente, vente! ¡Córrele! 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 ¡No! ¡Viene, viene, viene! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¿Por atrás? Tranqui, 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 tranqui ¡Me va a agarrar, me va a agarrar, me agarró! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corran, corran, corran! ¡Yo sé dónde hay más huevos! ¡Mira, aquí hay un huevo, güey! ¡Agarró uno, güey! ¡Pero ya no tengo luz, güey! ¡Lo tiene la araña, bro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Beto! ¡Vamos a limpiar, vamos a limpiar, güey! ¡Viene, viene, viene! ¡Me va a agarrar, güey! ¡Ahora sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No me agarras, puerca! ¡No me agarras, pinche puerca! ¡Ah, carajo! ¡Carajo, mano! ¡Fuck! ¡Agarraron a alguien! ¡Agarraron a Saúl, ¿verdad? ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡Creo que sí! ¡Vente, vente, vente! ¡Aquí hay una araña! ¡Vencha, por aquí había uno! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Ya se limpió! ¡No, no, no! ¡Yo no traigo luz, yo no traigo luz! ¡Deja limpio yo! ¡Eh, limpio, limpio! ¡Pero cuento! ¡Cúbreme, mamón! Calavera estaba arriba, ¿no? Tenemos tres huevos, güey. Sí, calavera estaba arriba. Viene por la derecha. Izquierda, izquierda. No, bro, bro, bro. ¿Me fue ya? ¿Me fue ya? Tranqui, tranqui. Corre, corre, corre. Distráila, distráila, distráila. ¡Va por ti, va por ti, va por ti! ¡Va por ti! Agarraron a mi pana, güey. ¿Qué le dices? Vente, 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 vente. ¿Esto? Beto tenía uno. Pero agarra, agarra. Ven, 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 ven. Tenemos que esperar a Beto. ¡Saúl, güey! ¡Fuck, mano! Este güey se está mamando, loco. Vamos, Beto. Todavía podemos, mi amor. Te cubro, te cubro, te cubro, te cubro. Vamos, 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 vamos. Que me agarre a mi güey, si no hay pedo. Vénganse, vénganse, vénganse. Eh, huevo. Nah, ya agarro esta vieja del huevo. Me están agarrando los huevos. Aquí está la calavera. Aquí hay un medkit, Beto, Beto, Beto. Agarra aquí un medkit. Voy a poner este, calavera. Ya tenemos todos los huevos, manos. ¡Fuck! Ahí tienen un huevo, pónganlo. ¡Vamos, mi gente! Estoy en la cueva. ¡Vaya fucking shit, nigga! ¡Fua, loco! ¡Qué asco de vida! Vale, esos dos... Ya, póngalos, póngalos, póngalos. ¡Fuck! Aquí lo agarró una vieja de estas. ¡Fuck! ¡Bru, brú, brú, brú! Beto, Beto, ¿dónde hay... Beto? Beto, ¿dónde hay Beto, Beto, Beto? ¡Fuck! No, 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 no. ¡Fuck! No, no te muevas, no te muevas, cariño. Ah, nice. Nice, nice, dale, 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 dale. Vale, el ultra huevo está... Lo llevó una araña a la cueva, güey. ¡No te muevas, cariño, cariño! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Está a la derecha, está a la derecha, Beto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la cueva! ¡El rojo sé dónde sale! ¡No me empujen, babosas! Vamos a la cueva, la cueva, la cueva, la cueva. Cueva, 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 rápido, rápido. Vamos, 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 vamos. F***, tranqui. Tranqui, tranqui, no te muevas, no te muevas. Creo que está arriba, eh. Tengo medkit, tengo medkit. Agárralo. F***, mano. Así que, voy, voy, voy. F***, chico, chico. F***, chico. F***, chico. La puta madre, ¿qué pasó güey? Ya no teníamos medkits, tú no salías güey. Había uno donde estaba yo, en la piscina, había... Nah güey, pero la cagaste.